Con el objetivo de darle una mejor calidad de vida a los riograndenses que no cuentan con una vivienda o bien que tengan la necesidad de mejorar la que tienen, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, encabezada por el delegado Abelardo Córdoba Almanza, mediante el programa Vivienda Digna, invertirá un millón de pesos. El funcionario federal precisó que 50 familias de la cabecera municipal, así como de las comunidades Ciénaga-Mansillas, La Pastelera, La Luz y Colonia Progreso, entre otras, serán beneficiadas con el esquema. Los paquetes de material tienen un costo de 20 mil pesos y constan de losa, de cimentación, de concreto, una puerta, dos ventanas, block, armex, arena, grava, cemento y mortero. La mano de obra correrá a cuenta de los beneficiarios. Detalló que con este programa se busca lograr un mejor entorno que eleve las condiciones de salud, autoestima, estrato social y el patrimonio familiar, al eliminar el uso de materiales precarios como el cartón, la madera, los desechos de estructuras y el adobe en las paredes, además de eliminar el rezago que existe en pisos de tierra mediante la construcción de piso de concreto. El delegado visitó a los 50 beneficiarios para informarles que en próximos días recibirán el apoyo. En el recorrido lo acompañó Tomás Rodríguez Martínez, jefe de la unidad de vivienda en la SEDATU. Durante la visita expusieron ante los beneficiarios la obligación que se tiene de aplicar el material de manera responsable, con la posibilidad de que posteriormente puedan ser apoyados mediante otro programa. El material no es para su venta, es para la elaboración de un cuarto adicional y tal obra se supervisará constantemente, advirtió. Aseveró que los 50 apoyos que se van a repartir son para personas que verdaderamente lo necesitan. No hay preferencias y por ello la visita a cada uno para constatar que el recurso será aplicado donde hay una gran necesidad. Con información de Brenda Salcedo, Denuncia Ciudadana.